¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches de todos los días! Estamos en un Let's Play Retro Game. ¡Mieta! Me cago en el diablo. Siempre sale una mierda. Bueno, estamos con el compañero Vinny y el compañero Eddy. ¡Buenas noches! ¡Medio año es! ¡Medio año si lo suben en 2016! ¡Felicidades si lo suben en 2016! Si no lo ponen, no importa. Si no, pues todos salen mal. ¡Uepa! ¡Delen! Yo no quiero ponerle nombre. Póngale, yo le voy a poner uno. Yo le voy a poner V. ¿Qué? Y yo le voy a poner V. Puede tener mucho significado, puede tener... V.C.A. Eddy, hazme una grava con esto. V.C.A. 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 ¿A quién tú quieres? A los Hilibili? Yo quiero a Pippen. Soy de Chicago, mamá. Coge a los Hilibili, no a la mamá. Pippen es el mío. Coge al negro. Pero ellos son todos flat. Qué jacita, cabrón. Pero no ibas a coger a los... Coge a los Pippen. Ah, el mío no era Kupo, el mío no era Pippen y otro. Vamos con los Knicks. Ni yo. Mira, Edwin. Eddy está de pareja mía, Vinny está solo. Bendito pobrecito. Yo le voy a hacer mucho también. Por eso es que me dejan solito a mí. Y comenzamos el jueguito. Y Eddy tú eres el number two, así que... ¡Pippen! Eddy coge, Eddy coge. Espérate, espérate, yo soy el 3. Mierda. ¡Gol Tennis, puto! Tres puntitos para nosotros. Toma. Yo creo que tú no mueves a él también. ¿O no? Eddy, toma. ¡Oh, shit! Si apenas sé quién soy. ¡Qué huevo! Mira, de tres, vamos a empate ahora. Coge, Eddy, coge. Pásamela. El cuadrado. Yo sé que estoy dando vueltas. Sí, cabrón. ¡Pásala! ¡Avanza! ¡Cinco segundos! ¡Tres, dos, dos! ¡No! ¡Epa! ¡Mierda! Pero si me dieron contra el piso. Si esta dos esta era mi hueva favorita, tú lo sabes. ¡Shit! ¡Mira qué pasero! ¡Holy shit! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Pásala! ¡Mierda! ¡Cortending! ¡Mira qué madre! ¿Pero qué es esto? ¿Está jugando la madre el que la ha hecho? ¡Nieta! ¿Se acabó el primer quarter? Realmente. ¿Se acabó el primer quarter? ¿Cuál era que yo la pasaba? ¿Al cuadrado? ¿Al cuadrado? El cuadrado. ¿Tú estás queriendo pasar su tortura? Es que, para, lo vas a hacer. El campeón de quien es de jugador. ¡Viene! 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 ¡Epa! Ya aprendí a pasar, gracias. Y me dejaste atrás. ¡Eddy, tú eres un puto! ¡Ah! Si la quería meter desde lejos. Ahí está, la bloqueé. ¡Ah! ¡Eddy! ¡Sí, no! ¡Pásamela! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡De Wirin! ¡Eddy, nos están dando una pelas asquerosas! ¿Tú? ¡Yo no! ¡Tú eres el cara! ¡Estás tirando para el carajo! ¡I trust you with my ball! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué puta! ¡Está en fuego la bola! ¡Ah! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Cuera! ¡Tirada! ¡Parece un montón de pendejo brincando! ¡Cuánto falta! ¡La bola está abajo, cabrón! ¡Se acabó! ¡Parece un segundo jugador! ¡Eddy, tenemos la bola en fuego! ¡Dámela! 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 ¡Mira qué monstruo! ¡Mira qué! ¡Ya lo que ha abusado! ¡Pásamela! ¡Get away from me! ¡Pásamela! ¡Era el mejor! ¡Toma, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Toma, negrito! ¡Qué casita, cabrón! ¡Toma, negrito! ¡Eddy! ¡Pásamela! ¡Toma! ¡Era estamos jugando tortita! ¡Vete, negrito! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Eddy, tira! ¡Ah! 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 ¡Qué puta! ¡Santía alcanzando, puto! ¡Viene, empecé en cuárez! ¡Vamos ya blindaditos, blindaditos! ¡Uii! ¡Ay, mira qué puto! ¡Dale, dale, cove! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño, va! ¡Me cago en el bicho! ¡No alcanzo ahora! ¡Están en paz, Teddy! ¡Vás a verá! ¡No! ¡No! ¡Epa! ¡Aaah! ¡Dale, si no va a prenderlo! ¡Buenoche! ¡Pero con quién! ¡Tírala que se enrola! ¡Casi se va de boca! ¡Dame! ¡Toma! ¡Dame! ¡Dame para otra esquina! ¡No, dame! ¡Ah! ¡Cogela! ¡Cogela! ¡Coga, Eddy! ¡Viene, pibes! ¡Ah! ¡Me cago en el bicho! ¡No! ¡Gírala, cabrón! ¡Aaah! ¡Dicho! ¡Por un punto! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! 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 ¡No puede ser! ¡Mini ha ganado! ¡Me cago en el bicho! ¡Bincho grande! ¡No puedo ni creerlo! ¡Ustedes querían abusar de mí, eh! ¡Mira, mira! ¡Mira los injuries de ustedes! ¡Mira! ¡A ti te tenía locos! Se lo cuento si yo tenía que cuantos injuries tengo. ¡Tenía cero, cabrón! A mí fue que me dieron la pelas, me dieron... Me dieron una piña entre dos, cabrón. Yo creo que hasta él hizo la piña. Hasta tú me daban, yo creo. ¡Ay, perdón! Bueno, pues... Como podemos ponerlo... Los GameStats, 60-58. Puto de Vinny ganó. Me dieron una piña entre dos. Hasta el coche me dio... Hasta el árbitro me dio... ¡Toma, puto! Te hizo un betrayal. Sí, cabrón. Querían abusar de mí porque estaba solo. Mira, pero cabrón, en el primer quarter ganamos. Sí. El segundo ganamos nosotros. El tercero ganamos nosotros. Y el cuarto... Y el cuarto... Está bien empatado. Diablo, cabrón. Ese chivo que tú me diste a la última vez. Yo vi que quedaban cuatro segundos y... ¡Uepa! No, cabrón, aquí la metiste. Nos la metieron porque... Y entró la de Magallón. Bueno, pues nada, mi gente. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete a mi canal. Al canal de Vinny. Al canal de... De... I don't have one. Just keep... Keep moving on. Tú dijiste que ibas a hacer un canal de Grimmy Fastay. That was like four years ago. El mío, te pones el link porque no lo voy a decir. Sí, anyway, ponemos el... 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 El ving. El ving de Vinny. Ponemos el link de Vinny para que... Puedas suscribirte al canal de Vinny. Este... Dale like al video si te gustó, ¿verdad? Si quieres ver más infugencias de nosotros anormales. Jugando. Un juego estúpido. Nada, mi gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Here we go.